¡Para mío! ¡Para mío! ¡Para mío! ¡Va! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿En inglés? Muchas gracias. Y no pensé que fuera a durar tanto tiempo. Yo era como un hobby y se convirtió en mi trabajo principal. Muchas gracias. Y de ahora que estoy cumpliendo esto, después de haber pasado lo del año pasado sin parto, donde uno recibe una segunda oportunidad o una tercera, no sé cuántas, no queda más que dar gracias. Y aprendí que agradecer es el agrado de ser. ¿Me agrada ser lo que soy? Te deseamos que Dios te da un don por algo. Y cuando descubres que este don es para realmente ser feliz y hacer feliz a los demás, no te queda más que decir otra vez gracias. Y lo agradecemos y hasta que Dios me permita, me crucé a David y si no lo voy a seguir haciendo. Mientras ustedes sigan acudiendo a mi trabajo, y también a tu público, vamos a seguir en esto. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, buenas noches a sus amigos. El mariachi mexicanísimo le da solo un aplauso y abrazo y las mañanitas para usted. Me dijeron que le pidiera, pues si puede cantar una canción para que escuchen su público. Yo tengo, y el mariachi está aquí. Tengo fama de vacío en lugares más grandotes que estos, porque me puedo contar. Gracias. Gracias.